Silvia Zuller, porque fue, vimos la reconciliación en realidad en el programa de Marcelo Corrino, pero Silvia habló de Guido. La cara de Moria, se va a burlar en la cara. Se agarró en la cara, no se puede chicar la cara, no se puede limar la pera. Silvia habló de todo. ¿Cómo estás en relación con tu hermano, con Guido? Con Guido y creo que, bueno, nos estamos, nos estamos admirando. Se cambió la vida, ahora que es padre. No, no, con... Sí, Silvia habló de Guido. Guido está con Tomasito, su hijo, acá en Infama. Que pasen, por favor, a la forma roja. Guido, Zuller y Tomasito. Hola, hola a todos. Hola, hola, chicas. Hola, hola, hola. Hola, Tomasito. Estamos con poco tiempo. Siéntense ahí. Sí, la verdad que ha sido un programa que ha pasado de todo. Ay, Dios mío. Pero la veíamos, la veíamos a Silvia, que hablaba de vos. Sí. Hubo reconciliación. ¿Cómo siguió la cosa? Es una cosa extraña porque, bueno, veníamos tirándonos con munición gruesa, sobre todo de ella hacia mí. Yo más trataba de defenderme como podía. Y bueno, de repente fui a ver a Carmen Barbieri, a Vedetísima, y había un móvil de Polino. Y bueno, me ponen los auriculares y me dicen que está Silvia. Ahora tenemos material acerca de toda la reconciliación, porque nos asombró a todos, ¿no? Pero antes, aguante para el Grupo Gaona. Vamos a ver el material, lo que hay, la reconciliación. Silvia Zuller, Guido Zuller, nuevamente juntos. Pero Guido, como dijo hoy, fue a ver Vedetísima. ¿Qué pasó? ¿Tenemos las imágenes? ¿Hay imágenes de eso? Este era el día que fueron a Barbedetísima. Sí, tengo el micrófono abierto, ¿se escucha? Estábamos ahí, tranquilamente, yo ignoraba totalmente que había un móvil afuera de Polino. Y... Ay, mirá, es muy buena obra, la recomiendo que vayan. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. No, bueno, y me dijeron que vaya, porque estaba Mitch y Ricardo García, y me estaban pegando y pensé que era para contestarles a ellos. Que se quede tranquilo Mitch, que todavía no se suicide, y que Ricardo García todavía, que está rompiendo todo el mueble de la casa, que no lo rompa, porque hay alguna probabilidad para ello. Que tengan paciencia, que tengan paciencia. Pero vos tuviste algo, ¿verdad? Pero no, pero más allá de eso, chicos, aquí estamos viendo el acte Vedetísima. Miren lo que es esta obra impresionante, todo el despliegue de éxito de Carmen. Y una noche especial para vos. Una noche especial, bueno, fui, me pusieron los auriculares, y resulta que estaba Silvia en el piso. Ahí te veíamos a veces que estabas en un palco. En un palco, sí. Dino, ¿y ahora no te pudiste encontrar en privado con tu hermana? Pasa lo siguiente, pasa que yo necesito un poquito de tiempo para entender este cambio, ¿entendés? Porque yo soy una persona sensible, que a mí me duelen algunas cosas, y que de repente de la noche a la mañana, este cambio tan brusco, me da como una cosa extraña, una sensación. ¿No le crees a Silvia esta reconciliación? No, estoy queriéndole creer. Incluso un minuto antes de terminar el programa quiero tirar una bomba. A ver, a ver, para, 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 para. Vení al piso, por favor, vení al piso. ¿Vos me decís cuándo va a terminar el programa? Este programa sí no para de sorprenderme hoy. Guido solo quiere tirar una bomba. ¿Por qué? A ver, hace un primer plano. ¿Vamos a morir? Guido va a tirar una bomba. Quiero después la imagen de Silvia, por favor. Porque Silvia lo ha de Guido. Yo voy a tirar una bomba cuando falte un minuto antes de terminar el programa. Y voy a decir algo importante que seguramente lo bajarán de todos los programas de archivo. Y va a ser muy fuerte y elegí tu programa para decirlo. Dale, Guido solo le tiene una bomba. Antes de eso sigamos con un poco más de vedetísima. ¿Quién lo puedo ver a vedetísima? La bomba de Guido. Ya sé que no me quieres. ¡Ataquelo, atáquelo! ¡No me quieres! Claro, venescencia. Ay, perdoname que la mitad me tuve que... Yo te vengo de plata, acordate. Estamos con la gripe porcina. Sí, pero estamos cuidándonos. El teatro lo desinfectan. Ahora están haciendo una desinfección terrible entre función y función. Ah, lógicamente. Bueno, lo mismo, todo empapada. Bueno, bueno. Bueno, quiero felicitarte. Si no, no llegó. Mirá como el perro me meó ahí. ¿Dónde está? No se hace pichina ahí. Te voy a sacar la cabeza. No se hace pichina ahí. Te voy a matar, te voy a matar a besos. Mirá como me hizo prisa ahí. Lo voy a matar. Chao, Santiago Infama. Santiago Infama. La gran duna número uno. Vamos, esto es como el camarín de Carmen. No es asurrito por acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Dios, a todos. Hola. Hola. Hola, Lavi. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo el back te vedetísima. ¿Viste? Colgándome a caño como loca. Ahí tienes a mi ropa. Ah, las plumas de Gaby Figueroa. Las plumas. Esas del cuadro. Impresionante. Tengo muchos cascos. ¿Pero qué está el casusillo? Ay, no, no. Es parte. Filmo de acá para arriba, ¿no? Pero Carmen dijo que tenés un chisito. Uy, está pasando eso. Pero el público va a pensar que piense lo que quiera. Sí, no se reba. ¿No importa? No. Ah, lo tiene bien asumido, entonces. Ah, bueno, perfecto. 15 minutos, Santiago. Muy bien. Hola. Muy bien. Muy bien. Ahí veíamos todo. Sí. Toda la noche que ellos iban a ver a ver. Dentísimo después pasaba lo que pasaba, ¿no? La reconciliación con Silvia. Ahora sí. Poné música de atención. La bomba y no sé qué pasa. ¿Qué? ¿Ya terminé el programa? Ya, ya. ¿Ya terminé el programa? Mirá la bomba, dale. Bueno, lo que quiero decir es que pasó muchísimo entre Silvia y yo. Nos tiramos dardos envenenados. Silvia está con un problema de que... Porque es verdad, yo le retiré la garantía del departamento. Y ella se quedó sin garantía. Y si no encuentra un garante en estos días, quedaría en la calle. O sea que es por interés esa unión, este pedido de disculpas, esta reconciliación. Esperá, esperá. Esperá, no sé si es por interés, si ella está haciendo un acting, está buscando atrás de esta reconciliación. Vos la tenés que dar una mano a lo mismo. Si tenés que dar una mano, es tu hermana. Si está buscando mi firma para la garantía o si realmente quiere. Entonces yo digo acá, en Infama, en el programa de Santiago del Moro, Silvia. Tenés la garantía. Ah, mirá que buena noticia. Mirá que buena noticia. Me gusta eso. Tiene... Muy buena la actitud, ¿eh? Linda la actitud. Sí. Bueno, yo me crucé en cámara, la verdad que ya ni lugar tengo acá. Atención. ¿Qué es? Está tosito. Tosito.